La Secretaría de Gobierno, entre muchas tareas, está encargada de las relaciones con las alcaldías locales. Y nosotros hemos definido unos rubros en los cuales las alcaldías locales deben invertir su presupuesto. A los ciudadanos les contamos que las alcaldías locales tienen un presupuesto muy grande, tienen casi 800 mil millones de pesos al año. Además, muy libres, no están amarrados realmente a gastos de funcionamiento de manera tan importante como en el sector central. Entonces yo le pregunto a Miguel, que le cuente a los bogotanos, ¿a qué le hemos definido a las alcaldías locales deben orientar los recursos de inversión en estos próximos años? Gracias alcalde. Efectivamente, por instrucción suya y en equipo con los alcaldes locales, vamos a revolucionar la inversión local. En estos años vamos a intervenir más de 700 kilómetros de Maya Vial y vamos a construir 150 más. Vamos a intervenir 1.300 parques y vamos a construir 61 nuevos. Vamos a tener más de 15 canchas de fútbol sintético. Además, vamos a mejorar la atención a 45 mil adultos mayores con apoyo económico mensual. Vamos a invertir más de 140 mil millones en dotación para seguridad, especialmente para cámaras de seguridad. Y adicionalmente vamos a construir 250 mil metros cuadrados de espacio público. Me gustaría, señor alcaldes, saber qué va a pasar con los vendedores informales, si es cierto que de verdad los piensa erradicar. Estamos ofreciendo a los vendedores una serie de alternativas que han venido siendo aceptadas por la inmensa mayoría de ellos. Miguel, ¿por qué no le cuento a los ciudadanos qué va a esta tarea del IPES? Gracias, alcalde. Mire, en primer lugar hay que resaltar que es totalmente falso que esta administración quiera acabar con los vendedores informales o que los atropelle. Es totalmente falso. El equipo con el IPES, que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero con el DADEM, en cabeza de Nadine Llaver, que hace parte del sector gobierno, hemos hecho un esfuerzo para recuperar en el año 2016 20 kilómetros lineares de espacio público. Es una atención integral. A los vendedores que hemos identificado, que han sido 6.600 en esta zona, les hemos ofrecido a todos, sin excepción, una serie de ayudas, formalización, emprendimiento, capacitación, reubicación, empleo formal. Y adicionalmente, solo 50% de ellos han aceptado estas ayudas. Por otra parte, obviamente hacemos limpieza, atención integral con Secretaría de Integración Social para el Habitante de Calle. Y de esta manera, lo que buscamos es ofrecer un espacio público seguro, digno, amable, pero nunca atropellando los derechos de los vendedores. Es importante recordar que un espacio público ordenado es indispensable para que haya seguridad. Donde hay desorden en el espacio público, ya sea con ocupación desordenada de vendedores o de afiches o de pasacalles, o un espacio donde esté bien iluminado, bien limpio, los delincuentes sienten que cualquiera hace lo que quiera y ellos comienzan a funcionar. De verdad que hay una correlación muy alta. Si queremos seguridad, necesitamos espacios públicos peatonales ordenados, limpios, bien iluminados. Pedro. Una de las preguntas que se hace la ciudadanía se refiere al trabajo del IDPAC y de la participación ciudadana. Estamos trabajando además un reto de innovar en ese tema y a eso se refiere a la siguiente pregunta. Doctor Peñalosa, ¿cómo hacemos para hablar con usted o para comunicarnos con algún funcionario de los suyos? Tenemos múltiples mecanismos de participación. Nosotros recorremos la ciudad permanentemente y además de los mecanismos a través de internet y demás, nosotros tenemos el IDPAC con Antonio Hernández, su director, que está haciendo una tarea excepcional para fortalecer todo lo que es la organización comunitaria, constructiva. Todas las organizaciones, no solamente juntas de acción comunal, todo lo que sean juntas de deportes, ojalá gerencias, administraciones de edificios, queremos que una buena ciudad es una ciudad en donde hay una ciudadanía organizada, pero positiva, que se organiza no para ponerse solamente, sino por el contrario, para proponer. Sí, alcalde, efectivamente, a través del IDPAC con el liderazgo de Antonio hemos hecho un despliegue territorial para generar diálogo con los ciudadanos, pero adicionalmente para apoyar las iniciativas ciudadanas. De la misma manera, a través de la Plataforma de Bogotá Abierta podemos escuchar a los bogotanos, pero especialmente a través de las alcaldías locales hemos abierto las puertas para los bogotanos. Por primera vez los alcaldes locales se han reunido con el Consejo Distrital de Sabios y Sabias, con el Consejo Distrital Afro, con el Consejo Consultivo de Mujeres, entre otras. Es decir, en esta administración la prioridad son los ciudadanos y es por eso que hemos tratado de abrir las puertas de la administración. Adicionalmente, hemos hecho un esfuerzo por instrucción del alcalde para salir al territorio. Es decir, en esta administración queremos estar más tiempo en las calles y es por eso que secretarios, directores, pues hacemos presencia en los barrios para facilitar la participación ciudadana. La siguiente pregunta surge del diálogo ciudadano-sectorial realizado el 13 de marzo. ¿Qué hace la administración para fortalecer la gestión de las alcaldías locales? Bueno, como lo decíamos inicialmente y como usted lo mencionaba, alcalde, lo primero es haber orientado la inversión local en menos objetos de gasto, pero de mayor impacto. Más allá había el espacio público, seguridad, apoyo al adulto mayor, parques y canchas de fútbol sintético, inspección, vigilancia y control. Es el grueso de la inversión local porque lo que necesitamos es que esos miles de millones que invierten anualmente los alcaldes se noten más y tengan mejores beneficios. Adicionalmente, hemos reestructurado la Secretaría de Gobierno y tenemos una dirección de gestión policiva que apoya la inspección, vigilancia y control de los alcaldes locales y adicionalmente tenemos una dirección de gestión, desarrollo local que los apoya técnicamente. Y finalmente, y lo más importante, es que estamos avanzando en una contratación más pública y más transparente en las alcaldías locales. En primer lugar, alcalde, por su orientación en el 2016, un año antes de que el Gobierno Nacional restringiera los convenios por asociación, las alcaldías locales dejaron de contratar convenios de asociación. Pasamos del 2012 de 100 mil millones al 2016, cero millones. Estos convenios están cuestionados por los organismos de control, pero además son el origen del carrusel de la contratación. Adicionalmente, más compras en Colombia, compra eficiente. Aumentamos de 9% a 50% el valor de recursos licitados. Y como aún falta mucho por hacer, además, una muy buena noticia para los bogotanos y para todo el mundo es que creamos los pliegos tipos en apoyo con el IDU. Tenemos por primera vez el apoyo real del IDU, la capacidad técnica, el conocimiento para que de ahora en adelante avancemos en mayor pluralidad de oferentes. Y finalmente, alcalde, a través del portal Bogotá Abierta también, los ciudadanos priorizaron la siguiente pregunta. ¿En qué avanza la administración para optimizar las instancias de participación? ¿Qué significa ese ejercicio de optimizar las que ha propuesto la administración? Bueno, en primer lugar, dándole cumplimiento a la ley estatutaria de participación, estamos creando el Consejo Distrital para una política pública real de participación. También trabajamos de la mano con la veeduría, pero especialmente, alcalde, hemos encontrado que muchas instancias son innecesarias y muchas son de funcionarios con funcionarios. Es para que nos escuchemos nosotros mismos y lo que necesitamos es salir a la calle. Entonces, estamos trabajando, gracias al Consejo también, nos dio la posibilidad en el Plan de Desarrollo, trabajamos con los alcaldes locales también en esto y con el IDEPAC para fortalecer las instancias de participación real con los ciudadanos. Entonces, racionalizamos las instancias entre funcionarios y aumentamos, mantenemos y mejoramos las de los ciudadanos. Gracias, Secretario de Gobierno Miguel Uribe, por su declaración. Gracias. Aplausos. Aplausos.